Son los momentos de angustia que un hombre sufrió luego de chocar contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado debido a fallas mecánicas. El accidente ocurrió en la intersección de la 17 Avenida Norte y la calle Alboquerón en Ciudad Merliot, en el municipio de Santa Tecla. Las primeras versiones de las autoridades indican la causa de este incidente vial habría sido por la distracción al volante. A la escena llegó personal de comandos de salvamento, quienes lograron liberar al conductor lesionado, el cual estaba atrapado entre los hierros del auto que manejaba. Para su rescate fue necesario utilizar equipo hidráulico. Tras recibir primeros auxilios, la víctima fue llevada a un centro médico. Después de esta emergencia, miembros de Protección Civil realizaron la limpieza del aceite que se derramó en la zona para evitar otro accidente de tránsito. Pero ese no fue el único percance vial, ya que en horas de la madrugada dos personas resultaron lesionadas luego de chocar contra una vivienda del sector. El incidente ocurrió en la entrada al Plan de la Laguna en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. De acuerdo con información de testigos, este percance ocurrió debido a que, supuestamente, el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. Las autoridades ya investigan este caso. Daniel Ayala, TCS Noticias.